La demanda puntual es cómo armar un presupuesto operativo sustentable para que las instituciones puedan, primero, cumplir con su misión de la mejor manera posible y, segundo, poder garantizar su crecimiento futuro. La mayoría de las instituciones sin fines de lucro trabaja abordando problemas sociales que, si se logran trabajar a gran escala, terminan proveyendo soluciones a largo plazo. Y la forma de poder proveer soluciones a largo plazo para una institución pequeña o mediana es logrando un presupuesto operativo sustentable a través de lo que llamamos un área de recursos. Yo estoy muy sorprendido con las instituciones de Río Cuarto, con la cantidad de instituciones que hay y también con la solidaridad que se muestra en la ciudad con respecto a las ONGs. Creo que hay mucho espacio para desarrollar, hay mucho trabajo para profesionalizar las gestiones y hasta el momento, en la poca experiencia que he tenido con ONGs en Río Cuarto, el interés de profesionalizar es muy amplio.